Regla de siempre Ahora si Hola chicos Como estan El dia de hoy vamos a seguir un rato al Yakuza Like a Drago Siento que veo muy chiquito Justicia temblada con piedad Al parecer si me veo bien Perfecto Ok chicos La ultima vez Ya vencimos a Mabuchi No se si ya es la definitiva O falta vencerlo una segunda vez Una siguiente vez perdón Una tercera vez Y vamos a ir a hablar Con el tercer miembro del trío Dijinsho Para poder Pues arreglar todo el pedo Que tenemos acá Todo este desbarajuste Tengo Una cantidad exagerada De series abiertas En el canal en este momento Osea Ahora si puedo decir Que no pueden decir Que no tienen contenido No tienen variedad Porque estoy subiendo Un chingo de cosas Que es bonito Porque pues me da cierta ventaja De que pues Cada tiempo puedo jugar Lo que se me hincha la gana Nos quedamos Con Para reunirnos Con el jefe Hoshino Han sido días Bastante pesados Porque todavía no me he acostumbrado Al ritmo de trabajo Que estoy llevando En este momento Ya que en este momento Estoy llevando Prácticamente dos trabajos Así que la verdad Estoy algo cansado Puedes pasar El capitán de acá Me ha dado permiso De charlarlo con usted Creo que también Sé por qué Voy a agarrar Mi agüita No sé por ti Yo ya no estaría aquí Se ha recuperado El clan serio No puedo decir Para sure yet About 20-30% De nuestros hombres Defectan a los Omi Y los que han quedado Están grumbando De behind my back Y es difícil De culpar No vas a descubrir Que la lucha de ellos Parte de un clan No vas a descubrir Que la lucha de ellos Es un maldito Es un maldito Es un maldito Zhao me dijo Que está deslizando Su posición Como el líder De Lyumang Songhui Va a ayudarlos Lyumang dice Que le va a doler Bueno con el desmoronamiento Y la gran muralla Se enfrentan A la crisis De vida Ahora el gobernador Puede ocupar su puesto A cambio Sería un presidente No lo entiendo Tan importante es este puesto El presidente El presidente El presidente De gestión Y gana elecciones Y Aoki Por elegir El candidato Que prefiera Las palabras Puede ser lo que quiera Con el partido gobernante Y por ende Con el país ¿Qué quiero hacer Con el país? Especialmente Si estoy correcto Con su siguiente Más Creo que Va a intentar Desolver El parlamento ¿Qué es un parlamento? ¿Alguien sabe? ¿Estoy comiendo Una paleta? Bueno ¿La salita que queda Una paleta? Así? ¿Se ha vuelto loco? ¿Y tiene algún plan Interesante? Venga con fuerte apoyo En todas las regiones Al fin y al cabo Me tienen a mí La victoria para el partido Hará que lograr sus objetivos políticos ¿Crees que está capacitado Para mantener la estabilidad del partido ahora mismo? Me apoyó el señor Ogikubo Puedes hablarle así a la casa Pero a mí no Pero no hay precedentes de alguien que sea gobernador y líder a la vez Además, ustedes son demasiado jóvenes Es el órgano legislativo, legislativo y colegiado de un estado nacional O supranacional En sentido estricto Pero esto es la cámara o asamblea legislativa propia Ah, ok, ok, ya Gracias, amor Gracias, besazo Pues valí verga Tengo el control Tengo el sentido Es que me gusta todo de ti Tan, 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 tan Tan, tan, tan Tan, tan, tant Tan, 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 tan Tan, 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 tan Tan, 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 tan Es que me hace estar Culmin-T です Para unvoro al final de la palma de la mano se está derramando sangre por alguien que de fuera interfirió pero de verdad ahora está metido en todo esto y la aracagua que yo conozco casuga casuga no es verdad que hayas visto arrastrado al ojo de la tormenta fue una coincidencia que trabajaras sobre el dueño de los dos que murió no crees sí pero una cosa que no creo que es una coincidencia es que acabaras en el ginsho ¿qué quieres decir? ¿qué quieres decir? ¿aún tienes ese billete falso? un granito acá quiero reventar pero que me arde dijo que sabía como lo conseguí, ¿no? yo te lo puse ¿por qué? que me cayó del monopoli esa onda personal podría haber tenido ese billete sí, ¿quién? masumi harakawa masumi harakawa masumi harakawa el maestro no no él fue quien me disparó sí sí harakawa la torre ya sabe pero yo sé que eso significa negocio ¿Cómo es que conoce a Arakawa? Es una larga historia Y hay un lugar más adecuado La Torre Ian Ya sabes, velas La Torre Ian En ese motel barato Sí, fue como mi Vale, entrelazarse me refiero a No sé que tienes debilidad por el pato la pete Sí Te lo invito a su mañana Yo reservo Uy, un motel Y eran viejitos Tenían sexo sucio de ancianos Así de Sí, por favor ¿Puedes acariciarme los huevos? Sí, por supuesto Esa es mi rodilla Mis huevos están al lado ¡Ay, Eri! Eri me cae muy bien Eri me cae muy bien Eri me cae muy, 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 muy Muy, 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 muy bien Que se está colgando Hasta el suelo los ex Ah, pues es que ya están ancianos Ya están viejitos Bien Ah, que sueño Ah, mira Creo que es la primera vez que empieza desde la casa Vamos a agarrar todos los objetos Que tengo acá ¿Por qué los vamos a plantar Cuando lo veamos? ¿Qué fue eso? ¿Dormir parado? Básicamente Es más que nada que es el hecho de estar en el futón Es lo que te recupera vida Ah, como que por ahí no es la salida Espera Si yo duermo ahí ¿Dónde duermen todos ustedes? Cuéntame una historia divertida A dar sobrio Creo que voy a contar si tuviera un poco más de atractivo Carisma nivel 4 Verga Ay, cuéntame una historia divertida Nah Bienvenido Pero son un chingo Hey, buenas Tráeme los incrédulos de servicio Para estos desvendos Hasta ramos de flores Gracias también Medicina china ¿Qué puedes preparar? Me falta patata y jitomate Cebolla tengo Pero me faltan dos rábonos japoneses Me falta un chile Me faltan cuatro tomates Verde No puedo hacer ninguno Gracias Gracias Fue lo que tú quieras Ok Namba Espera Eri Bueno Namba Listen Ichiman ¿Tienes un segundo? Hay algo que quiero saber Después de oír lo que te dije Antes de este seco chino ¿Eh? Pues adelante Bueno ¿Recuerdas que dijo Que fue casualidad Que vine a Saiyichi? Sí Algo así Mientras te sangrabas Por el disparo Yo me estaba dejando la piel Buscando la forma de tratarte Pero dudo que lo recuerdes Sabes que te estoy Eternamente agradecido Bueno Pues creo que te interesara A ver Que el que Me dijo que te ocurriera Fue el jefe A ver Era de noche Yo estaba durmiendo Claro El jefe y unos cuantos tipos Vinieron corriendo A pedirme que te curaran Pero ahora que lo pienso ¿Por qué se preocuparon tanto? Iguales son buenas personas ¿Cuál habría motivo De salvar a un hombre Que está a punto de morir? Si fuese uno de los nuestros Claro que no Lo habría hecho sin dudar Pero involucrarse con un Yakuza Al que le han disparado Es un marrón Si de verdad quería salvarte ¿Por qué no te llevaron A un hospital O llevaron a una ambulancia? Pero el jefe Quería mantenerlo en secreto Ya Creo que el jefe Tiene una buena razón Para salvarte Una razón Que aún no conocemos Es posible Creo que tiene que ver Con lo que dijo Cochino Aquellos que no eran Aquello de que no era casualidad Que estuviese aquí ¿Crees que hay más cosas Sobre el jefe Que desconocemos? Bueno Todo vagabundo Es cuando un secreto Si tiene tiempo Antes de la cita Del pato de Pequinesa Quizás sería buena idea Calmaras con el jefe No, espera Ya estamos aquí En el bar survive Ya estamos en el bar survive O sea Quiero subirme las Los 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 A precios Quiero seguir con las historias De cada uno Qué guapo eres Tengo que estarlo Para la mujer más hermosa Y esa cara tan larga Namba ¿Te pasa algo? Hey Namba Hey Namba Hey Namba ¿Estás bien? Ah, Ichiban Llegas justo a tiempo La verdad es que tengo un problema ¿Te importa que te lo cuentes? Tengo algo sobre mi pecho ¿Tienes un seco? Te doy Ding, ding, ding Oye, el rincón de consejos de Kazuga No, pero qué Venga, tío Estás en el rincón de consejos de Kazuga Lo absorbe todo Te tendrías mudadas a las peores catástrofes Qué idiota te va a tomar en serio Así Pues usted, señor Usted es el primer idiota del programa Bueno, ahora en serio ¿Qué te pasa? ¿Promites que no se lo vas a contar a nadie? Sí, te lo prometo Vale, resulta que no chistaba beber Y vine sin pensármelo Pero era tarde Y no encontraba al camarero Así que me vi aquí solo Voy a estar la garra Para servirme un trago Pensaba que podía pagarlo después, ¿sabes? Y ahí estaba Una reluciente botella Nuevecita de Legend Malt Que me estaba llamando ¿Qué es un Legend Malt? Un whisky de gran calidad Y muy caro Un vaso puede costar Diez de los grandes ¡Anda ya! Claro que no podía permitirme Ni un vaso Ni un chupito Ni nada Pero pensé en probar una gotita Nadie va a venderte una gotita Ya, pero al final lo hice Porque no había nadie para detenerme Me toqué esa miel dulce y ámbar Tocó mi paladar La mi como si fuera un perro ¿También sabía? Lo mejor es que es el mejor whisky que he probado en mi vida Sajota fue suficiente para calentarme la garganta Y que se me sonrojara las mejillas Ay, amor Esa mierda es magia Puede curar cualquier mal en un momento De verdad es tan buena Con razón se llama así Sí Y también porque da una resaca legendaria La parte que le supe es que tenía la botella vacía Espera ¿Te la bebiste entera? Lo hice Supongo que me desvallé o algo La verdad es que me bebí Cien de los grandes Es que le he contado Que vas a armar una factura Una factura que nunca voy a pagar El más barato que pasé y lo reemplacé Está rellenado en la botella vacía Hasta arriba con un whisky de mierda Lo sé, por eso es que me preocupa ¿Qué querías en mi situación? Si me hubiera pasado a mí Si será metería eso A ver Yo me tranquilizaría Esperaría a ver qué pasa Pero así no se resuelve nada Piénsalo No siempre puedes beber whisky La gente de por la patilla ¿Verdad? Ya Y van a dar talada secuencia De que lo cae en la botella Así que no entres en pánico todavía Tomas el tiempo para pensar Pronto se hará una solución No es mala idea Seguro que al final te las apañas Vale, voy a hacerte caso, Katsuga Sabría que tendría que hablarlo contigo Vale, si son mis dos favoritos ¿Qué es lo que no estás bebiendo? Si me encantó la deves Ah, estábamos charlando ¿En mí? Por lo menos no haber guardado sitio Claro ¿Pedimos algo? No, pues algo especial Y sé que también tú tienes whisky buenísimo Y sé que este lugar tiene un whisky increíble Uh, ¿Quieres whisky? ¿Quieres whisky? No exactamente un problema Bueno, no es exactamente un problema ¿Este puede hacer algo elegante para variar? No te lo quieres ¿Qué es lo que estás pensando? Martenra, voy a tomar un 12-year-old Silvermalt en las rocas ¿Estás seguro? Es 1500 yen de grado ¿En serio? ¿El vaso cuesta 1500 yenes? ¿Qué pasa? ¿No puede darse un capricho de vez en cuando? Oh, gracias a Dios Nos vamos a citar nuestras rocas Cada vez que alguien se pide un whisky No lo dudes No lo dudes Bien Hemos subido un nivel A la onda va a ganar Si no se acuerda Cuando esté fuera del grupo activo Puede que este sea un buen regalo Cuando pruebas algo de calidad Volver a lo barato Te deja un mal sabor de botra No, es que quiero platicar con ella nada más Vamos a hablar con... Puede que este sea un buen regalo ¿Está un regalo? No Puede que este sea un buen regalo No, es que yo quiero con Eri O sea, Sae Sae me cae muy bien Pero yo quiero con Eri Bueno, vamos a jugar un rato al karaoke Son 500 yenes con Sae ¿Qué te gustaría cantar? ¿Te gustaría cantar? Sí Pues todavía tengo La canción de Namba No, no he desbloqueado la otra Muy apasionado Vamos a un karaoke ¿Estás listo para esto? ¡Namba! ¡Yoohoo! I've been a fool And you've been childish Y tú fuiste infantil Y se dan Y lastimaste Y te fuiste a buscar Mejores sueños Yo nunca pude Ocultar La verdad De como yo sabía Que mentías Te amo Es algo que nunca decís No lo podía sacar Solo lo sacaba de mí Solo dime por qué Podrías encontrar las formas Más de decirme adiós Más de decirme adiós Que tonto fui Estoy perdido Más de worldview Que me enamorado Estaba enamorado Y quería ¡Pues te enamoréau Still in love with you fingertips now I can't even Drink this pain Quiero irte No me voy a Venirte No me voy a Venirte Nada Nada Más me enamoro de este hombre Demet, qué complicado es Cantar una canción Tratárselo de traducir En el momento que estás haciendo Todavía un juego Qué horrible Ya liberé la de este hombre Oh no Pues ni modo Si no me va a dejar avanzar En las seis historias secundarias Vamos a tener que avanzar En el resto ¿Qué hay aquí? ¿Dónde están listos Para recolectar los tetas misteriosas? ¿Dónde están listos Para recogerlos? Hoja misteriosa Muy bien Vamos a plantar algo Tengo semillas misteriosas Estar cosa hecha a casera Y plántulas de zanahoria Vamos a ver ¿Qué tengo que conseguir? Ok Tengo que comprar semillas de papa Y de tomate Cebolla Me interesa Tener Esta O sea realmente Con cualquiera de estas dos Estaría bien Chile Me falta Chile Ajo Zanahoria Misteriosa Ok Vamos a buscar hacer esto Ah Es una historia En sí Lo que tú tienes que Tienes que ir descubriendo Qué fue lo que te pasó Porque a ti te dispararon O como siendo parte De la yakuza Entonces tú tienes Que ir viendo Ok ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir Hacia allá ¿Qué hay de camino? Hacia allá Hay varios restaurantes Pero Que tú digas así como tal Algo Algo No No hay una misión secundaria Al menos que me vaya Por acá Así que vámonos directos Eh Pero vas consiguiendo Varias cosas Y me gusta mucho este juego Porque tiene varias Como opciones De camino a Oye Yo no he dicho nada Sobre ti Venga héroe ¿Dónde? Yo no he dicho nada Sobre ti Venga héroe ¿Dónde estás? Este debe ser mi cliente Ahora es jugar al héroe A media jornada Gracias mi amor Spong Esa es mi señal Oye colega Deja a mi cliente Ok También vas a tratarme Como escoria Te mostraré lo que sucede Cuando me presionan demasiado Ah ¿Qué? ¡Espido! ¡Suscríbete! 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 ¡No te pierdas, vos! ¡Suscríbete! No me desestabilisaría ¿Qué te ha ido? ¡A Seguire tus armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás tranquilo? ¿Estás seguro de que me defiendas? ¡Lo tengo! ¡Estás en lo ahora! ¡Estoy en lo ahora! ¡No voy! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! Y solo faltaría uno ¡Toma! ¡Toma! Entonces tienes que ir descubriendo de qué pato es rollo de todo lo que está pasando porque a ti te meten en la cárcel y cuando sales a ti te dispara Entonces tienes que ir descubriendo todo el misterio de qué es lo que te pasó Pero vas conociendo un chingo de gente en el camino y este wey es muy buen pedo así que quiere ayudar a todo el mundo ¡Misión completada! Pues vamos a ir por acá ahora que lo pienso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenos tardes! ¡Adelante! Pues que realmente estoy contento ¡Contento! Ya estoy completo Tu pelambrera me echó los anillos que quitan el frío me toce el visor Tu gran apetito sexual es mejor que un gimnasio contigo estoy hecho un chaval y por eso te quiero ¡Ahí estás a nivel 10! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué necesidad! ¡Para qué tanto problema! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a nivel 18! O sea... ¡AY no sé ni siquiera! Osea de Yakuza... de Kazuga sí Toma! Ah, que la papaya! Dame, dame! Dame, cuacho, sin ley! Este ya es un poquito más fuerte, así que... Oh, huele, los huevos! Necesito algo que recupere... Todo recuperamos un poco. Hmm? 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 Si, es que todo recuperamos un poquito. Hmm? Ah, ventas de echado! Hmm? Me, me está entrando hambre. Vamos a pasar por así a las 24 horas. Ah, ya no le diría que... No. A mí también me gustaría comer... Si, me encantan los que sirven algas y sal! ¿Algas? No, pero... Miren los que tienen poca sal. No sabes lo que te perdías. ¿Qué mejor sal es el consomé? Parece que se nos dividimos. ¿Cuáles son tus favoritas, Adachi? Ah, los patanos fritas me siento mal. Si todos somos las pocas, cualquier sabor me vale. Ah, te podías comprar una bolsa entera como si nada. ¿Y por qué no cogemos cada una de nuestras favoritas? Nosotros deberíamos disfrutarlas todo lo que todavía podemos. ¡Hey! ¡No se siente tan mopeo! ¡Yo puedo comerlas! ¡No les pases! ¡Un día voy a deshacer unas papas hervidas! Yo si fuera tú. No me preocuparía por él. El que se enfadará. ¡Suscríbete al場cer más probablemente la información... ¡Y por no cuainnen! ¡Asís fHowas o lien puede tomar la información! Si fuera tú, la manca. Un saludo. El que обязательно necesito la información de miro. ¡Canamar! Listo Una disculpa Se acabaron las pilas del control Necesito pilas para Puedes necesitar comprar más pilas Recargables para lo mismo Esto no te levantar Puedes tener más dinero por el combate Es que ninguna es como que diga eso Bienvenido Una 5 de cebolla Una 5 de papa Una 5 de chile Una 5 de tomate Y una 5 de rábano japonés Ahora De esto Al menos que me regresen 200 200 estaría bien Unos 300 Necesito algo que regrese bastantes PM Ese igual está chido Unos 10 taurinos Unos 5 de estas Ya se las puedo ir encontrando Creo que de momento estamos bien ¿Has venido a informarme De algún encargo de Part-Time Hero? Informar Ah, no Estamos a ver ¿Cómo tú? ¿Cómo yo cogemos una ciudad mejor? Vamos, gracias Vámonos No sé jugar Shoggy Por eso nunca juego Shoggy Pensé que iba a llegar antes Antes de que me tocaras esta batalla A la madre A la madre A la puta 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 Se los bajó a todos Un chicadazo Estaba a medio paso No mames Chief ¿Qué fe? Mi amigo Tiene algunas preguntas Me he vuelto solo porque No se tiene algunas preguntas Sobre el día que me dejaron aquí Quiero saber ¿Por qué no abandonaste Ichiban y ya está? ¿Por qué no lo dejaste en un hospital? Si pudieras decirnoslo Estaría agradecido ¿Qué verga les importa? Hmm, lo entiendo Ahora deberé de matarlos Muy bien Os lo diré Es un buen momento como cualquiera ¿Qué quiere decir? A ver Es de campamento Indigentes Es un deber heredado Quien nos tente el cargo de jefe ¿Deber? ¿Deber qué es eso? A veces nos llegan Hacemos de cadáveres ¿Qué? ¿Cadáveres? ¿Eh? Sí Hay una familia de Yakuza De Kamurocho Que nos da a hacer Los Aracawa Nos pagan el favor ¿Arakawa? ¿La familia Aracawa? ¿De verdad? ¿Esto empezó cuando aún pertenecía al clan Tojo? No conozco los detalles Solo que ese sistema que había De hecho, ha sido así Desde mucho antes de que naciera yo Han llegado cuerpos de todo tipo Pocos disparos Apuñalados Apaleados Pero daba igual Nosotros cagábamos hoyos Y los sepultábamos en montañas de basura Ni siquiera sé cuántos fueron Eran como una vez al mes Y no mal recuerdo He sido jefe Solo han traído a tres ¿Con qué hará a cabo el asesino? Pero si vienen aún con vida Se aplica otra regla Aún más secreta ¿Un doble secreto? ¿Qué pasa si el tío sigue con vida? Lo salvamos Requimos su muerte Y dejamos que se vaya Y lo violamos ¿Y eso por qué? Porque es rico No, no se lo dije a la familia Pero pues Ha dormido Tienes para querer fingir Tu propia muerte Gente con deudas brutales Gente que se apuntan En punto de mirar A alguna organización Se envían a gente Que sí, nosotros hacemos Lo que debemos Antes de dejarlos ir Ellos sacan algo de pasta Seguro, claro Dudo que la familia Aracawa sea muy altruista Vamos que las circunstancias Eran raras ¿Y entonces yo qué? ¿Me salvaste siguiendo esa regla? En efecto ¿Cómo era la persona Que me trajo aquí? Bueno Sé que era la familia Aracawa Tampoco me fijé mucho La verdad Te sacaron del maletero Cubierto de sangre Y tras pagarme La cantidad de dinero Acordada Se largaron Ni siquiera Me diamos palabra Aracawa sabía Que aquí me salvarían Estaba pensando Ya en Spawn Me disparó Por 8 Lo siento, Ichi Tienes que morir 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 Cuento contigo Ichi ¿Por qué? Después de dispararme Creo que Aracawa dijo algo Creo que fue Cuento contigo Ichi ¿Y eso qué quiere decir? Ni idea Pero Eso fue lo que dijo Vamos No creo que fuera un sueño No voy a decirte Que no te hagas ilusiones Pero cuando llegaste Estabas al borde La muerte Habrías muerto Si no hubiera pasado Lo que pasó De la manera que necesitábamos Pero Podría haber De fácil Ha ido de una manera De una manera Yo no creo que pueda Creo que Aracawa tenía que dispararme Por narices Todos los otros Yakuza Estaban mirando fijamente ¿Eh? No importa No lo entiendes Nada Olvida que dije algo Olvida que dije algo Ichiban Ya va siendo hora de ir a la torre de Ian Vas a comer con el chino, ¿no? Sí, pero La torre de Hexian Queda Santa madre Queda hasta casa de la papaya Mira Esto es bueno en parte Porque podemos hacer Todas las misiones secundarias Que hay por acá Y podemos pasar por las tiendas Y comprar lo que nos haga falta ¿Podría en taxi? ¿Qué juego es este? Ah Mayong Discúlpame Lo siento Estaba pasando Quema ¡Quema! ¡Quema! ¡Hala! ¿Qué coño le ha ocurrido? Esto no se vende ni a ti ¿Y tú, jovenzuelo? ¿Quieres comprar kimchi? Acabo de preparar una tarta fresca Bueno, no es que esté fresco No va a decir que es añejo y putrefacto Vale, pero ¿por qué vendes kimchi aquí? Pues para ganarme la vida Me da gusto estar en la ciudad Y hablar con la gente de aquí Es la mejor publicidad Sí, supongo ¿Qué me dices? ¿Quieres probar un poco? ¿Puedo? Venga, un poquito Vaya, qué buena pinta ¿Qué es el kimchi? ¡Quema! Antes me hace agua la boca Vale, allá voy Está puto y crujiente Y también tiene buen sabor Espera Más que buen sabor Ostras ¡Oh, no! ¡Quema! Putas, me arrepiento el día que le puse esta voz Y bien Me ha gustado ¡Ey, bastard! Que sí me ha gustado ¿Qué lleva? Es como abasticar vidrio caliente Vale, creo que ya me estoy calmando Vale, creo que ya me estoy calmando Vaya Ahora que ya se pasa el efecto del picante Puedo degustar el resto Está rico No Está rico que te cagas Tiene una especie de picante ácido Tal vez todas esas especies Han desbloqueado un sabor oculto Y aunque el picante casi me mata No sé Quiero más Y mi abuelo ¿Qué lleva este kimchi? Parece que has aprendido a disfrutar Los sotines matices del kimchi Te felicito Para crear esta mesa He usado una guindilla especial Le da un sublim toque de picante Y un sabor increíble La llaman garra del diablo Por cierto Y no se encuentra en ningún mercado Te lo aseguro Garra del diablo Normal que pique así Por desgracia No todos soportan su intensidad Me hubiera salido pitando Antes de descubrir su verdadera potencia Seguro que por eso Estaba corriendo como loco El kimchi es maravilloso para salud Sobre todo para la piel Pero es difícil vender Cuando la gente empieza a gritar como loca Esa playera Es muy bonito color A mí me gusta mucho O sea Es deportiva Es una playera deportiva Pero la ocupo más que nada en general Porque me gusta mucho el color Nadie está muerto por comer kimchi Lo disfruta gente de esas edades Aunque lo cierto Es que no parece que nadie de aquí Quiere el mío Me pone muy triste Ni me imagino Es una pesada Que aquella pequeña guindilla Porte tanto picante Pues hay otras que aportan Más que picante Algunas son más dulces Que los tomates cherry El tema es que creo firmemente Que el repollo fermentado Con Garra del diablo Da lugar al kimchi Realmente impreunciante Y por qué no simplemente Le quita las semillas Las semillas es lo que tiene El picante como tal Pero conservaría el sabor Bueno Me alegro de que al menos Lo haya probado una persona No me tranquiliza demasiado Pero se agradece Una pena Que casi te he editado En tu boca Antes de practicarlo Si nadie puede soportar El picante Mi kimchi no va a ir A ningún sitio Un producto que no se vende No vale nada Bueno Voy a cerrar por hoy ¿Por qué no te llevas A regresar a la tanda? ¿Esperas seguro? ¿Soka? Sí Cómentelo Déselo a tus amigos Haz lo que quieras Ay pobre viejo Yo me voy de aquí No De hecho No tengo idea ¿Qué es el kimchi? ¿Qué es el kimchi? Es el taller tan bonito Aunque no sé Que quieran comerse esto ¿Kimchi milagroso? No sé ¿Qué es el kimchi? Pero se ve delicioso Hola Bienvenido ¿Qué es el kimchi? ¿Qué es el kimchi de lujo? Sí ¿Por qué no? ¿Algo de esto le sube El ataque a alguno de estos? ¿Por qué no? ¡Gracias! ¡Oh! Estaría interesante, si un día que vaya para allá, te voy a preparar un poco para probar a los dos. ¡Fuera! ¡Fuera dos! Ya ni me acordaba de Yakuza. Ya, no, dejaba abandonado por un buen rato, sinceramente. ¡No, no, no! No me acordaba de mí. ¡No, no me acordaba de mí! ¡Mira esto! ¡No! La cuestión es que tengo demasiadas series. O sea, en este momento tengo demasiadas series activas, entonces... ¿Estás seguro que puedes verlas? ¡Vamos! Entonces tengo que irlas terminando de poco a poco para que no tenga tantas series activas. Así tener algunas series activas, pero no tener tantas al mismo tiempo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oye! ¡Oye! ¿Nani mite? ¡No! Ya váyanse a la ría. ¡Hijo de puta! ¡Ya váyanse a la ría! ¡Hijo de puta! ¡Ya váyanse a la ría! ¡Hijo de puta! ¡Sup! ¡No me move! ¡Ah! ¡Me! ¡Me! ¿Te faltan un buen? Sonic, Minecraft Sonic, Minecraft Ahorita to the moon Ahorita to the moon Ahorita to the moon Oye, aquí es donde vieron el césar Así nomás que hace poco La señal esa Es la misma que sale en el video Wow, eres verdad No puede ser Es un lugar muy temático ¿Qué si está en realidad aquí? Sí ¡Vamos! ¿Faltó Hollow Knight? ¿Hades? Ese rumor es una peste Eh, sí, pero la verdad Quiero terminármelo bien Mucho vecino mascarado Bueno, como este Quizás el propietario me pueda contar algo más La voz de las chicas Está muy bonita mi voz femenina ¿Cuál trato? Por lo visto hay un loco homicida por aquí Debería preguntar ¿Qué tal? ¿Hola? ¿Tienes un minuto? ¿Hola? ¿Puedo ayudarte? Estamos preparándonos para abrir ¿Sabes algo así en el mascarado? He oído gente hablando de ello Y me he entrado curiosidad ¿Es un rumor o es cierto? ¿Quién sabe? Yo no lo he visto Pero sé que he oído el rumor Alguien sacó una foto Y la colgó en internet Ahora todo se ha ido de madre Y es un incordio Más gente que viene Para sacarse una foto Por el asesino de clientes Es una locura ¿Eso es todo? ¿Un rumor cruzcó en el día Y se propagó? Es lo que tiene internet Aún así ¿Qué pasa? La cuestión es que vi la foto Y sé que era un tío sospecioso Y era en esta parte de la ciudad ¿Sospechoso en qué sentido? Ah Puede ser un tipo grande Con una mascarilla de hockey Salpica de sangre Llevaba la que parecía un hacha Y estaba parado De fucutu 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 Kucho ¿Qué onda? Pinta de ser un asesino Eso parece La cosa es que no tengo tiempo Para ir Por ayusmeando Para encontrar a alguien Que no exista Incluso si lo encontrará Lo más seguro Es que me acabase matando Wow Debe ser duro para todo el vecino Que circula un rumor así Sí Háblame de mi follón Pero oye Ahora que me fico bien Apuesto que eres bien fuerte ¿No te gustaría Pasar a mi restaurante? Si estás holgasteando por aquí De mediodía Será que te sobra tiempo Jeje Perdona No tenía mala intención Solo quiero pedirte una cosa ¿Quieres que investigue el asesino? ¿Cómo lo has sabido? ¿Crees que podrías ayudar? Nadie ha parecido muerto Pero da mal rollo Te compensaré con sus esfuerzos Que me hicieras mayudas Una asesino más grande del sitio comercial Es muy extraño Investigar Vale, yo también siento curiosidad Así que lo investigaré ¿De verdad? Qué bien Soy el propietario de este sitio Por cierto Me llamo Saito ¿Y tú? Yo, Kazuga Perdona por haberte ido a este aprieto Pero me vendría bien de tu ayuda Dicen que el asesino Dicen que el asesino Aparece en Fucutucho de noche ¿Puedo que descubras algo cuando descubras? Fucutucho de noche De acuerdo Te avisaré si descubro algo Y no puedo prometer nada Porque es que hay varios juegos Que quiero empezar Y es probable que por ejemplo Terminado Tudemon Tudemon es una serie extra Realmente que está añadida al canal No es No es como que una serie Que tenía pensado empezar En ese momento Pero necesitaba algún especial Bonito de De Quería un especial bonito así De De San Valentín Y pues salió la oportunidad De poner Este El Tudemon O sea realmente como dije Que no era uno que estaba pensado Para que fuera ¿Qué tal? No es que es necesario No es necesario Es que no es necesario Bueno, ya que fui para acá Vámonos para acá Estaría bien checar Esta plantita Primero Tengo un orden Al fin y al cabo, realmente se lleva un orden En cada juego Se juega una vez cada semana Y de hecho se mantienen como Se mantienen como semanas No seguidas La diferencia es que a veces subo A veces subo menos uno, subo menos otro Y ha habido más contenido Ah, no está listo Para recolectar los tomates ¡Ajo! Lo que me faltaba O sea, es probable que sí Porque la idea es tener Cuatro series a la semana De cuatro a cinco series a la semana Este... O sea, hacer cuatro series a la semana Más el podcast Este... Y ya si yo quiero jugar algo extra O hacer algo extra Pues lo puedo hacer entre medias Ahorita Juraría que tengo Diez series activas Si no estoy mal Tengo Tengo Sí Tienes series activas La ideal Es terminar dos O sea, tengo que terminar dos series más Para llevar ese orden Y vamos a assemblar Papas No, tengo que terminar una nada más entonces Porque tu demo va a durar un capítulo más Y ya Así voy a tener Este... Ocho series activas Igual voy a ver O sea, porque cada serie Tiene como que su estilo de ¿Es ese molino de viento? ¿Sumirís energía en todo lugar? Sí, tenemos paneles solares Para generar energía con la luz del sol Sí, un momento Generad vuestras propias vistas de energía ¿Por qué robáis más? Además de necesitar las propias vistas de energía Además de necesitar las salas de monitores Necesita más de energía que hace falta Más de lo que podemos generar Eso es lo que vamos a generar De hecho eso, algún día nos gustaría poder hacerlo Les animo a dejar de meter de los demás Vaya, supongo que se lo llame y le están dando todo ¿Y cuánta energía genera eso exactamente? Solamente, podemos usar una lavadora ¿Cómo con tantos bolíos de viento solo podéis hacer esto? No me siento saturado Y a fin y a cabo el que hace los gameplays soy yo Y el que disfruta los gameplays soy yo Igual en todos modos lo que sí me va a dar la libertad Es que voy a poder jugar un host que quiera jugar cuando quiera jugar Ah, no, sí, sí, está bien Vamos, come on Me encanta ver a los niños con car Me encanta Me encanta Ok ¿Qué coño? ¡Cabezazo! 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 ¡Idiota! 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 ¡Es como que me pica mucho la cabeza! Oye, tío, ¿estás loco? Déjame en paz Espera, ¿dónde conocí a ti? El chico de la distruta de luz roja Te conozco, eres el tipo del barrio rojo Señor Mazochista Es el señor Mazochista, ¿verdad? Así que has oído de mí antes ¿Por qué me habías oído de mí? Peor rober de tu club, Fetichista En fin, me llamo Kazuga Soy Soda Makinohara Pero la mayoría de las personas simplemente me llaman Mr. Mazochista Ajá ¿Y por qué estás dando tu cabeza contra el árbol? Porque quiero hacerme daño Ah, claro Los niños del club me dijo que ya no puedes sentir dolor Eso sería correcto Es exacto, como soy un adicto al castigo He pasado muchas detrás dejándome medio muerto a manporros De esas mujeres hermosas vestidas de cuero Pero ese es otro tema Los meses tornaron años y mis sentidos empezaron a entumecerse Ahora, no siento nada Felicidad es efímera Joder Sé que yo he empezado la conversación Pero hasta a mí me cuesta identificarme con esto Este soy yo en realidad ¡A la puta! Está mamadita Un hombre de cuerpo Nunca en él el dolor Más nunca lo reciben Al menos he desarrollado músculo A veces he estado despejado en un pretzel En fin, supongo que no es para tomárselo, bro ¿Qué te lo digas? Lo que nos lleva al árbol Pensé que deberías estampar mi trabajo en mi cabeza contra él ¿Y bien? ¿Funciona? No Como mucho, es como la picadura de un mosquito Vaya Parece que has vivido en un huevo, tío No sé qué decirte Me tendría que poder ayudarte, pero debería marcharme ya Espera Escúchame antes Veo que tienes un cuerpo robusto Aunque palida escalado el mío Vale ¿Podemos tener sexo anal? Prefiero que no le damos algo lastigo No le damos una prueba de mi resistencia contigo ¡Cógeme! ¡Cógeme hasta que ya no pueda! Déjate preguntar algo, Kazuma ¿Podrías golpearme con todas tus fuerzas? ¡Di que soy tu perra! ¿Quieres que te arree? Sí, me duele aún hay esperanza Cualquier método que quieras ¡Méteme en palos! ¡Tildos! ¡El puño completo! Joder, en serio, pero verdad está bien que le pegue ¡Perfecto! ¡Es un gangbang! ¡Ajú! ¡Es un gangbang! ¡Los מא�! ¿Qué estabas diciendo eso? ¿Estás seguro de que quieres deshacer? No sé A ver, me necesitas dormir A ver, si no recuerdo es que por más que le haga no le voy a bajar daño, así que... ¡Jajaja! 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 Si, maestra, pégame por la red. Vida a throw llegó vez que le gusta lo castiguen! Mша esa pero... ¡ Sciences! ¡Vamos, vamos! ¡Déjate! 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 ¡Lo tengo! ¡Déjate! ¿Estás seguro de que quieres deshacer? ¡Déjate! 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 ¡Pero te amo! ¡Aaaaaah! ¡Estoy bien! ¡Esto es suficiente! ¡Estoy bien! En cuanto a lo de las series Yo sé que hasta cierto punto En este momento traigo muchas Pero por ejemplo Creo que cada serie Tiene su propio orden Me temo que no Me han dado una buena paliza Pero no he sentido nada Joder Ok, sí No me puedo creer Que no vaya a volver a sentir dolor Solo de pensarlo Casi me duele Venga, eh Señor masoquista, ¿no? Ya no me merezco ese nombre Por favor, déjame en paz Me he metido un paté completo Y lo he absorbido Como un agujero negro ¿Qué he hecho con mi vida? Mi mamá no estaría orgullosa de mí Bueno, no puedo hacer nada más por él Bueno, encuentra el dolor Que no te gusta Ok Esta imagen me representa Se volvió a vestir Lol ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Listo? Este Eh, yo lo sé Pero mira Hasta cierto punto Cada serie tiene su estilo Y tiene su momentum Ah, por ejemplo Yo tengo muchas ganas Y muchísimas ganas De jugar Danga Rompa Pero no puedo jugar Danga Rompa Mientras al mismo tiempo Estoy jugando Disney Rompa Entonces Lo que tengo pensado hacer Es de que Hasta que me termine Disney Rompa Voy a empezar La serie Danga Rompa Eh, yo no puedo empezar Una serie de terror Hasta que me termine Bill Winnin Ya que Bill Winnin Es la serie de terror Yakuza es un RPG O sea Realmente lo empecé Porque quería O sea Porque entraba En los juegos Como historia Y era un juego Que quería jugar bastante Así que Después de Yakuza Como tal No sé exactamente Qué podría continuar Probablemente Biosho Muchas series Geniales distintos Eso sí Es que exactamente eso Eso es lo bueno O sea Que realmente No es como que Sea todo enfrascado En una misma cosa Sino que todas Son cosas diferentes La serie de Minecraft La serie de Minecraft Esa puede terminar En cualquier momento Ya que es un Si me muero Se acaba O sea La serie de Minecraft Es un survivor Si yo llego a morir Se acaba la serie No tiene un tiempo determinado Hay Bill Winnin De quedar Que te gusta Si no me sigo Trabando tanto Probablemente unos Dos, tres capítulos Tu demon Le es un capítulo más Entonces realmente Es como de que Si hay bastantes series Pero varias Se van a ir acabando De poco en poco No me abandones Oye ¿Estás bien? Perdona Pensaba que estabas llorando Ah Supongo que sí Si necesitas Yo te escucho Podemos irnos A tomar un café A veces viene bien Desahogarse A veces viene bien Desplemarse ¿Qué digas? Desahogarse Pero si prefieres No desplemar ¿Qué digas? Desahogarte Con un extraño También lo entendería Fue Fue malo La verdad Es que No creo Que sea para tanto Es que Este chico De canción Todo tiempo enamorado Se va a de repente Estudiar fuera Y cuando vuelva Será directo A la universidad No, estoy leyendo Los comentarios Estoy lejos De aquí Vino a la estación Para comenzar Para pensar Que no voy a volver A ver Me he puesto a llorar Como una magdalena No puedo parar Ahora lo entiendo Ya se ha ido No Se anhelan Entonces estará a punto De irse ¿No? No No hay nada Que decíamos Que despedir Pero No puedo dejar Que me vea Con los ojos hinchidos Y el maquillaje Corrido Doy asco No das asco Es más Es una chica Muy hermosa Venga ya No es para tanto Deja tus mamadas Pa Sí Eso también Me moriría Si solo me recordaste Como la Yorica Con el moco colgando Aguanta Déjatele un chupo No Pero también moriría Por verla una vez más Ya está deslojando Una cálida sonrisa Es un cálido beso Pero no puede pasar Vamos Vamos Déjame te chupo Los mocos No te vengas A tu moco Ya debería ir Está justo subiendo Las escaleras Pero si lo veo Sería un desastre Total Estoy segura Tranquila Tranquila Ya casi acabo ¿Qué debería ser? Es como si mis pies Estuvieran pegados Al suelo No puedo volver Venir hacia adelante Y hacia atrás Es que lo peor Es que imagino a ella Llorando Sollizando con la historia Del vato Tranquila Tranquila Es como Si hiciera lo que hiciera Para salir mal Dejar a alguien Siempre es seguro Ojalá hubiera Algo No voy a ayudarle Necesitaba Para dar el primer paso ¡Oh! Es una pena Que no sé Que le empezaron Que corría Toda la ciudad Aunque solo fuera Por el kimchi ¡Ocurra! Te has quedado callado De pronto ¡Ah! Nada Estoy bien Tengo una idea Le daré el kimchi Y se un perfecto Para que Estúas ¡No! ¡Ja, ja, ja! Es demasiado fuerte ¿Cuál era la mejor opción? Compartir el kimchi Escucha Sé que es duro Lejos de alguien Que te importa De verdad ¿De verdad? Sí Tan solo quieres Que sepa Cómo te sientes ¿A que sí? Sí Me voy a hacer Espera ¿Qué? Venga ¡Venga! 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 ¿Por qué kimchi? ¿Por qué me estás Dando de comer? ¿A que estoy Dando de comer? Te ofrezco Un tajo Alexito Tranquila De las chupas Vas a llegar Muy lejos Venga Súperate Y teta Es lo más estúpido Que me han dicho Enukka Y encima Viene un desconocido Como si el kimchi Fuera Selecen a mi fruto El tren Se hiciera Un anuncio Proto Para adelante El número uno Por favor Espere detrás De la línea El tiempo corre Tienes que irte Ya Se acabó Pregúntate Si quieres ver A tu ser romado O no Vale Si el kimchi Me va a ayudar Lo haré Pero dudo Que esto Cambie nada Eso pica mucho Pica mucho El papa me dejó Tu amor Tierra mi tazo Por si acaso El papa me dejó Tu amor Disculpe No puedo entrar Sin billete Y aunque vaya A despedirse De alguien Ah Claro Empapame Con tu amor Dicen que el tren De alguien Espero que haya llegado Tiempo a verlo Yoko Yoko ¿Estás bien? Estás rojísima Es por el kimchi Vamos Acompañe a la oficina Acompañe a la oficina De primeros auxilios Estoy bien Está bien Como parece Lo siento mucho Hecho Lo siento mucho Hecho que perdieras El tiel El tren Ahora eso no importa Me alegro que estés bien ¿Esto? No Mira Quería decirte algo ¿De qué se trata? Llevo mucho tiempo Sintiéndome así Sí Este sería un buen momento Para alargarse ¡Bien! Eh Eh Ya le has dicho Cómo te sientes Oh Sí ¿Adivinan qué? Iríamos a la misma universidad Cuando me gradué Del INSE Claro Ha dicho que me esperará Mola Así que todo ha ido De perlas Eso creo Estaremos a las 11 Y encima soy un poco Cabeza huaca No hay problema Yo esto se puede resolver Muy fácil Pero así Si me asustaron Aún así No dejaré Que esa me eche para atrás Por cierto Gracias por ayudarme Te para ¿Cuál gracias? No, no es nada Ser joven y cerno Bueno, tiene que ser genial ¿Ves? Estaba sudando como un cerdo Y tenía la cara roja Como tomate Y me encantan los cerdos Pero importante Es la turista Gracias No podría haberlo hecho Sin el kimchi Sí Hoy es viernes de ahorcar Dice Padre mío En fin Ahora sí iré a estudiar Tengo que ir a hinchar el codo Para entrar en la universidad ¿Qué quiero? Eso me temo Buena suerte Por cierto En realidad El kimchi No estaba tan mal Gracias por el tontempía Sigue bien roja Fui yo el que debería darte las gracias ¿Por qué? Te has enseñado Lo útil que puede ser el kimchi Puede que lo comparta Con aquellos que parezcan en apuros Vuelveme Nos queda esta Y esta es hasta acá Entonces Vamos a ir por aquí Nos faltaría esta Y esta Y esta Ok ¿Cuál meme? Aprovechar a pasar la tienda Bienvenido Bienvenido A llevarnos Tres semillas de rosas Y una delirios No puedo abrir videos de YouTube Ahorita que estoy en Twitch Porque más que nada También porque estoy desde la Estoy desde la consola Si abro Si abro uno Pues ya O sea Se va a cerrar Lo que estoy poniendo en el juego Igual y lo conozco Díganme que video es Ah Son nivel 20 Ok Bienvenido 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 No hay nadie ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenido De los momentos Ok Lo voy a checar después Ya despertaste mi 3 Tengo buenas y una mala Ya estamos ¿Cuál queréis ser el primero? ¿Cómo vas a ser esta argera que tantos puso? Mejor reempezar por las malas ¿Soy nos quitamos eso de encima? Lo mismo dijo, prefería no quedarme con mal sabor de boca Yo quiero ir a las buenas primeras Soy de los que se comen su plato favorito primero Bueno, ¿de qué? ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? Bueno, la buena noticia es que he descubierto algo sobre todos vosotros ¿Y la mala? Que este chiste no tiene reparte Vaya forma de perder el tiempo Ah, ya, ya sé cuál es Que este chiste no tiene Oh, el reisbolista Oye, tú eres ese tipo de antes El estreador lo ha admitido todo Pronto será público y ya sé que podrás olvidar todo y volver a jugar Qué alegría Joder, pero ¿por qué eres tan cabezota? Joder, mi manager me ha dado el orden Yo fui el ejército No importa lo que mi manager lo dijera Si yo no hubiera hecho, nada de esto me ha pasado El mismo desagrado, yo lo he traicionado Diga lo que diga el mundo No tengo derecho a jugar No después de haber desechado el juego Oye, como si hubiera, no hables como si estuviera acabado Anayama Anayama Sigue siendo igual de cabezota que siempre, Anzai Anayama Anayama, lo siento mucho Anzai Ya te lo he dicho, deja de hablar de mí como si estuviera acabado Todavía me queda mucho por delante No me estás alejado de nada Mentiría si dijera que esto no duele, pero me recuperaré y volveré por la puerta grande Los fans desdrecerían si no lo hago Lo que es peor, mi amigo seguiría deprimido Anayama Anayama No estaría mala idea, pero depende de ti, volver o no Sea como sea, quiero que tengas algo claro Cuando vuelvo al campo, quiero que estés ahí conmigo ¿Por qué? ¿Por qué querías perdonar a alguien como yo? Bueno, eso es lo que los fans hacen, ¿verdad? Anayama 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 Gracias 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 Se me ha metido algo en el ojo No Oh Oh, eso me gusta I like it Ah, uno lesionó al otro Básicamente Ok, creo que vamos a hacer estas dos Y ya dejándole en el próximo punto de encuentro Vamos a dejar el stream Hace mucho Esta carretera Esta treftaba Sobre todo hombres a caballo Puede que hasta pasaran esos caballos blancos tan bonitos ¿Sí? ¿Crees que un príncipe es un carbón como por aquí sobre uno de esos caballos? Estos son lloradas de cuantos días Tanto entonces como ahora No Toma ya Seguro que eres el alma de la fiesta Seguro que aún hay algunos Príncipes Digo Un príncipe a lo mozó un corcel blanco hoy en día Sería un tipo atractivo montado en un cochazo de lujo Pon a Jun Gihan en un buen coche y ya tienes un príncipe No tienes filtro, a ver, ¿eh? No creo que yo sea el más adecuado clase de príncipe Pero no digas lo de ser atractivo Pero te lo impide el tiempo Era lo que iba O sea, estaba ahí doblando esto Este... Las series Yo creo que sería por un momento que ahorita en ese momento no tenga alguna serie aquí en ese momento ¡Ah, perdona! ¿Eres Ichiban Kazuga? ¿No? ¿Kaede? ¡Kaede Akamatsu! ¡Oh, por Dios! Soy muy fan tuyo de Nagarropa B3 Ah, sí, soy yo ¡Déjame presentarme! ¡Me llamo Kaede Tono! ¡Ah, no eres la Kaede que yo quiero! ¡Pero es lo que nos encontremos por fin! No me olvides ¡Eh! ¡Qué cara! ¡Ah! ¡Has dicho! ¡Kaede! ¡Perdona, nos conocemos! ¿Nos conocemos? ¡Sí, hace mucho tiempo! ¡Anda ya! ¡Soy todo menos mola! ¡Es un toque! ¡No puedo darte las gracias ahora! ¡No se le va a parar hasta este momento! ¡Y ahí tengo algo menos porque las palabras! ¡Bájate el pantalón! Pero, tú sabes que te recuerden, pero teniendo en cuenta cómo es Kamurocho, me sorprende que nunca nos encontráramos. ¡Ah! Ese es el tema, apenas algo por culpa de mi enfermedad, ni siquiera puedo ir al colegio. ¡Por eso no sabríamos de esta ronca! ¡Pero he habido algo antes contigo, pero el tiempo no espero a nadie! ¡Debería me enteré que te habías ido en la ciudad! ¡Ah, debió ser cuando me entregué! ¡Pero decidí que te encontré de alguna forma y te daría las gracias! ¡Así que, gracias! ¡Guau, gracias! ¡Ada, me alegro de gratis! ¡Bueno, ya no tengo que estar ingresada en un hospital, pero puedo viajar, ha sido increíble! ¡Estoy libre de romper el mundo ahora! ¡Así que, creo que estoy haciendo todo lo que puedo de mi lista de cosas pendientes! ¡La primera vez encontrarte! ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! ¡Ahora me haya visto una vez! ¡Está esperando todo este tiempo! ¡Le voy a dar bien duro! ¡Vale! ¡Pues no voy a salir para celebrar que has vuelto al mundo exterior! ¡Viene por fin destrozada, dice! ¡Vale! ¡Ahora me encantaría! ¡No por darme esto! ¡No por favor, por decirlo, parece que no va a salir de la decisión! ¡Vaya, la verdad es que es bastante acertado! ¡Bueno, ya lo soy feliz! ¡Nos vamos a ir! ¡Le va a dar su repasada! ¡Bueno, espero un poco más! ¡Tiene cosas que hacer! ¡Tengo lo que hacer ahora! ¡Sí! ¡Sí, estoy listo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡No necesitas a dónde ir! ¡Lo único que es! ¡No tengo idea de qué tipo de cosas ella estaría en! ¡¿Qué puede hacerla feliz?! ¿Al club de host? ¡Ni de pedo! O sea, no hablamos... ¿En dónde? ¡Vámonos de putas! No sé si le gustan los videojuegos, así que podíamos ir... Yo creo que una buena cita sería ir a un bar Podríamos ir a un bar, pero está bien hablar de nuestra vida ¡Seguro puedo presentarte a gente guay! ¿En un bar? Podría estar bien, pero ¿no crees que es un poco pronto? Ah, sí, tienes razón ¿Pues unos regativos? ¿Y unos regativos? No hay nada mejor que animarse en una buena partida ¡Ay, ese día está genial! ¿Pues tienes unos regativos? ¡Acá, Tegat! ¡Te amo! En serio, bueno, has pasado mucho tiempo en el hospital Pues venga, vamos ¡Vale! ¡Ay! ¡Kazuga tiene una cita! ¡Kazuga tiene una... ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Por favor, juego! ¡Juego, juego, juego! Solo te pido una sola cosa Dame el chance, dame la oportunidad Por favor, solo te pido eso Dame la oportunidad de entregarle las flores Dame la oportunidad de entregarle las flores Por favor, por favor, por favor Por favor, juego, por favor ¡Por favor! Y es que no recuerdo si esa es la misión secundaria Estas sí que son unos regativos Mira todos los juegos que puedes probar Sí, pero no vengas nunca de resaca No sé que quieras tener una buena jaqueca, créeme Vale No tienes que correr a unos regativos con resaca Un golpe a la mesa, Puig La mesa, Puig Pues sí, tienes razón No te falta Ah, ok, les explico Este... En el juego te permiten entregar rosas A gente con la gente con la que está saliendo flores Yo tengo un chingo de peluches en este juego Que he conseguido hacer estas mismas máquinas Y tengo flores Si está en una cita Sería muy bonito darle flores Y darle un peluche Es que todo me interesa Fíjate en ese muñeco ¿Crees que podrías conseguirmelo? Papá Papá Llevo rato practicando esto en este juego Buena suerte No joder No joder ¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues si, vamos por el otro mejor. ¡Sí! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí se lo conseguí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Fly me to the moon! Y sí, o sea, en el último intento es como de que... ¡Ah, bien! ¡Éxito! Pero no es el éxito, yo existo. Tranquilo ahora con este léxico. Ve mi bro. ¡Saki! ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? ¡Eres lo más, Kasuda! ¡No sé cómo lo has hecho! ¡Je, je, je! ¡Yo tampoco! ¡La verdad! ¿Te importaría...? ¿Te importaría llevármelo? Es que no llevo bolsa ni nada. ¡Sí, claro! ¡Ay, se van a tomar una foto juntos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito es que a pesar de que empezamos muy turbios estamos con algo un poquito más romántico y bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Relax! Por ahora. Eso es cierto. Apenas está empezando la cita. ¡Phew! ¡Phew! Creo que nos ha ido bastante bien. ¿Te has divertido? ¡Eh! ¡Claro que sí! Aunque los juegos no estaban nada mal, a lo mejor han sido a ver cómo te esforzabas para ganar. ¡Te tendrías que haberte visto la cara! ¿Con qué esas tenemos, eh? Por eso nos hemos hecho unas fotos en Free Circle. Siempre habría querido probarlo. ¡Je, una foto de ella chupandole el pito! ¡Eh! ¡Mira cómo posas! ¡No tienes perdicio! ¡Sí! ¡Mi pito se ve muy bien en tu boca! ¡Wey! ¡Qué bonito! ¡Es una foto! ¡Sí! ¡Era lo que estamos viendo! En serio, ese soy yo. Me parece que abran a ser los ojos de las órbitas. ¡Y es el pelo alborotado! Yo pensaba que me he quedado en fábula. Creo que tendré que limpiar el espejo la próxima vez que me mire en él. ¡Ay, Kazuga! A mí siempre me ha parecido el amarro atractivo. ¡Hoy come Pancho! ¡Hasta con este pelo alborotado! ¿Ahora qué lo piensas? ¿No tienes el pelo más corto por aquello entonces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Supongo que me habías visto antes de que todo se desmadrara. Bueno, te queda bien de las dos formas. Eres un hombre versátil. Guapo. Sexy. ¡Claro! ¡Eh! Gracias, gracias. Ese es un pirótopo, ¿verdad? ¡Por supuesto! Oye, Kaede. ¿Cuántos días tienes? ¿Quieres venir a mi casa? Es cuando nos vemos en Kamurocho, así que... No sé. Pensaba que me parecieras un poco mayor. ¡Kazuga! ¡Qué mal educado! ¿Sabes que a las mujeres no se les pregunta su edad? ¡Hoy se estrena la muchacha! Ups, perdona. Solo era un comentario. Bueno, ¿te apetece ir a comer algo? Me está entrando el hambre. Vale. ¿Policía? Sí, acabo de ver un pedófilo salir de aquí. ¡Kazuga ya está grande! Si no estoy mal, ¿tiene 60 años? No. Ajá, como 50 años. O sea, 50, 40 años. Porque empieza la serie como con 18, algo así. Veinte y algo. ¿Cuántos años tiene Kazuga? Porque lo explican, pero la verdad no me acuerdo. Edad. Kazuga. Bienvenidos. ¿Cuántas personas van a ser? Tiene 42. Empieza la serie con 23 y ahorita tiene 42. Ok. Oigan, no quiero ser malo, pero tengo una cita. ¿Me podría tener agua ahí ya? ¿Ya también? Ups. ¿Cuánto lo siento? Ahora mismo traigo otro vaso. ¡Oye! ¿Van a jugar? ¿Cómo que llegará cuando llegue? No. ¿Qué? ¿Se toja algo? No. No tengo mucha hambre. No come si me agasta. Me vas a hacer. Pero come todo lo que quieres, de verdad. ¿Estoy teniendo una cita con un fantasma? Ah, lo siento No debería haberte preguntado si tenías hambre Tranquila, que como rápido No te preocupes por mí Tengo todo el tiempo del mundo Porque ya está muerta De manera Un omiatsu grande, por favor Marchando Déjeme apagar el clima Así ya no gusta Te voy a llenar de ectoplasma Y voy a explotar Has explotado cada bocado Pues claro, me encanta comer Aunque ya no cabe tanto como antes Y si como algo con demasiada grasa Me siento muy hinchado, la edad no perdona Pero, ¿no te parece maravilloso en vez que usar? Ver que has madurado, que el cuerpo va cambiando Ojalá hubiera parazado por eso ¡Puta, lo sabía! ¿Cómo dices? Olvídalo Creo que ha suenado un poco raro ¡Ah, qué puto mal rollo! Bueno, vamos tirando ¿Alguna vez has tirado un fantasma? ¿Qué? Que si alguna vez has tirado en la cama Ah, pues se supone que ya es, ¿no? Sí, ¿por qué no? Gracias por la comida El sitio no estaba nada mal De nada, a ustedes Yo creo que la foto En la foto Aparece él solo O sea, yo creo que la foto Aparece él solo Pero A ella le está proyectando Que ella aparece ahí ¡Puta mal rollo! ¡Puta mal rollo! ¡Ah, qué miedo! Mira a Joaquín Esto está demasiado raro Pero Si se está cogiendo un fantasma Técnicamente No se estaría nada más masturbando Estas máquinas son una mierda ¿Cómo nos hemos quedado sin blanca tan pronto? Necesitamos dinero Y rápido Mirad Justo a tiempo Un tío solitario ¿Y algo en particular ¿Qué quieres hacer? Déjame ver Siempre podríamos... Oye tú Sí, hablo contigo Mira que imbécil Sorriendo y mirando a la nada Como si fuera un crío Con su amigo imaginario Esa tensión No es de agudo ¿Ves el salario de Pachingo aquí? Pues se ha comido Toda la pasta que vamos Es muy triste, ¿no? Lo intentaría hacer Dando nación a nuestra causa Algo así como Toda tu cartera Concierro de inversión A los jóvenes del futuro ¿Te piensas que alguien Que hace semejante mierda Tiene futuro? ¡Cállate la puta boca! Tío, atracamos a este imbécil Volvamos al tema Caere Aparta Puede que la cosa Se ponga un poco peligrosa ¡Oh! Ten cuidado Mira que asustará mi cita Vas a asustar el periferón de rodillas Cuando eso termine ¿Qué coño dices de pavo? ¿Ah? Corta el rollo Floja esta inversión Industos El periferón de rodillas ¡Más! El periferón de rodillas Launcha el periferón de rodillas Kira el rollo No hay nada No hay nada Lo hagas No, es que realmente no recuerdo Esto es el principio del juego Pero... Intuyo que el contexto Es el hecho de que Esta chica es la chica Con la que Una chica que habrá salvado sus tiempos anteriores Pero que tiempo después murió de un accidente O algo le pasó O sea, la verdad es que eso no te lo explican en la historia Todavía como que no cuentan esa parte, pero Joder, no debería haberme peleado con un psicópata Hazme caso, busco un trabajo de verano o algo Ay, sigue ahí ¿Estás bien, Kaede? Estoy bien, gracias a ti Me has protegido como la otra vez Después de todos estos años Sigues siendo mi héroe O sea, de repente se le cambia completamente la cara Se ve toda deformada Está siendo la noche Yo creo que la sienta casi se ha acabado Eh, Kazuga Tengo que ser en un sitio más ¿Me quedas conmigo otro rato? O sea, ¿me explicas por qué esto no pasó en Halloween? O sea, esto hubiera sido un especial perfecto de Halloween O sea, no jodas Te apuesto, te apuesto, te apuesto Todo lo que quieras Todo lo que quieras A que va a ir y le va a decir En este lugar me lograste salvar una vez Y siempre voy a estar agradecida Eh, es una lástima que no me hayas podido proteger siempre Y se murió Lo va a llevar al lugar donde se murió Estoy casi seguro que lo va a llevar al lugar donde se murió 100% 200% Fuck it All Fly me to the moon Una quiere que le lleve a su cama Toma una acogida Este Toma una acogida de muerte Oh my gosh Madre mia Ah, que preciosidad Siempre caí de precios iluminados y de noche Que bonito Menudas vistas Y pensar que las tenía tan cerca Es con eso que nos habíamos encontrado así como así Y más después de tanto tiempo Y que lo digas Siempre te observo En la habitación del hospital Oh, fuck Oh, no, no Ver, yo quería proteger una vez Pero después se murió Después, o sea, en el hospital Decimos al día ¿Qué te escuchaste que esto es lo que me llamó la atención? Devuélveme mi cambio Oh, Micho sigue comiendo ¿Qué estás todos los días? Sí, la verdad es que sé Yo soy así Al principio No sabía qué pensar de ti Pero Te cogí cariño rápido Soy mi alguien en quien centrarme En vez de estar todo el rato pensando si va a morir o no Cada vez que ibas en manga corta Sabía que era verano Y cuando ibas a andar invierno Oh No, 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 no Me lo ves mucho tal y como eras Te conocí de verdad, Kazuma Es el hombre que me enamoré Es el hombre que me enamoré Ah, este puto ¿De verdad? Este tipo de historia siempre me gana Fuck Espera, espera, te he escuchado bien Has dicho que me quieres Espero que no sea un problema Hey Hey, Kazuma Vive mucho Y esté feliz por los dos Por los dos de nosotros ¿Eh? ¿Eh? Hey, no loitering, ya tronco ¿Eh? ¿Eh? ¿Con quién hablabas? ¿Eh? ¿Con quién hablabas? Oh, uh, lo siento No quería montar un numerito Vasqueago ¿Crees que te llevo a la estación? No, no hace falta Ya, babe ¿Te juro? Bueno, deberías ir a casa Vale No llega a llorar Pero se me humedecieron Los ojos muy cabrón Lo sabía Ah Eh, quizás nos volvamos a ver Cuando llegue mi momento Es muy ridículo Pero no, no, no No voy a hacer ninguna broma Sobre esto No voy a hacer ningún chiste Sobre esto Esto está muy bonito Y de hecho Voy a dejar Voy a dejar el stream aquí Voy a dejar el stream aquí Aquí voy a cortar el stream Voy a guardar la partida Y aquí se va a quedar Quiero Quiero que el stream termine En este hermoso Bonito momento Ah, ah, ah Ah Creo que No, no Ya, ya, ya Ya, ya Güey Puto juego Puto juego Puto juego Puto juego Sí, vamos a dejarlo aquí Sí, vamos a dejarlo aquí Chicos Muchas gracias por acompañarme Nos vamos a ver mañana con otro stream Los quiero un chingo Nos vemos Bye 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 Gracias.